Una reunión privada sostuvieron la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y la ministra del medio ambiente, Carolina Schmidt, en el marco de la COP25 que se realiza en Madrid. Recibimos el informe de nuestra enviada especial, Nathalie Gómez. Hace unos meses, Cristian Varela mostraba la transformación del Parque Cerrillos. Carpas, parques que serían la sede de la COP25, un evento que en el país no se pudo concretar. Tantos meses de trabajo, ver que no íbamos a ser capaces de ver el resultado final de lo que veníamos trabajando, obviamente una tristeza, una frustración muy grande. Quien fuera el gerente de la COP Chile recorre los pasillos de IFEMA, el centro de eventos en Madrid, donde finalmente se está realizando la cita internacional y que replica algunos de los sectores de Cerrillos. Y eso al final fue lo que permitió llegar a tiempo, no había ninguna forma de partir de cero, de partir rediseñando todo, sino que tuvimos que adaptar lo que ya teníamos a los espacios disponibles. Eso es porque España tuvo solo cuatro semanas para preparar un evento que requiere meses de anticipación. No diré que ha sido un milagro, pero sí hemos tenido que correr mucho más de lo que hacemos habitualmente, acelerar los tiempos y ponernos en el tema, comprender la importancia de esta cumbre para Madrid y para España, sobre todo viniendo de un país hermano como es Chile. Acá todo funciona en 113 mil metros cuadrados. Más de 1.500 personas montaron pabellones y stands en solo 10 días. Pero quizás lo que más añoran quienes fueron organizadores de la COP en Chile es la llamada zona verde. En Cerrillos, los ciudadanos y las propuestas innovadoras sustentables de los civiles serían las dueñas del espacio. En Madrid no existió la posibilidad de replicarlo. La verdad, estábamos muy contentos con lo que estábamos avanzando, pero sin lugar a dudas, eso sí que no había posibilidad de organizarlo acá. Hubo que reutilizarla, hacerla de nuevo, porque estamos en otro país. Entonces hay que darle lugar a la sociedad civil española y a los grupos empresarios españoles de participar allí. Pese al cambio del lugar, casi ningún país cambió sus planes. Los pabellones mantuvieron los nombres originales y la diversidad queda de manifiesto en cada rincón de la feria. Más importante aún, ninguna de las negociaciones entre naciones fue cancelada. Las mismas personas que estaban planeando llegar a Santiago llegaron aquí. Tanto las organizaciones observadoras como los países que son parte de la Convención de Cambio Climático están todos presentes. Hasta ahora poco se sabe de los compromisos que los países han adoptado en esta cita. Esta mañana en una reunión privada, la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, se reunió con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El cambio climático habría sido el tema de conversación, aunque también los 50 días del estallido social que cumplió Chile.